Tú sabes, Sergio, de la pareja. ¿Te acuerdas de la pareja que me comentaste del hombre que por fin la estaba tocando? Ajá. Cuéntalo. El hombre que hace mucho ya no le tocaba y dice ¡Ay, mi amor, qué bonito lo que estás haciendo! ¿Te acuerdas que me contaste? No, no me acuerdo nada, no me acuerdo nada. Pero pará, pará, que me estás hablando de algo que seguramente yo me acuerdo. Pero no te acuerdas. ¡No! Pero va a volver a... No, es algo que... Pará, pará. ¿Qué me estás hablando, no? Otra palabra en código. Es el fernet. No, no. Sergio siempre cuenta, hay una pareja que él hace mucho no la tocaba y la mujer estaba avia del sexo. Mira cómo aplaude bamba. Y le empieza a acariciar, le empieza a tocar, le empieza a subir por acá y ahí a la mano y dice ¡Ay, mi amor! De golpe él para. Y dice ¡Ay, mi amor, qué bonito lo que estaba haciendo! ¿Por qué no continúa? ¿Para qué? Si ya encontré el control remoto. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque hay veces que asusta el sexo. Una sobrina llega a la casa asustada porque atrás de un árbol, chico, atrás de un árbol, ¿viste que ustedes se ponen en la esquina? Bueno, algo parecido pasaba esta chica. Llegó a la casa y dice, de atrás de un árbol sale un negro grandote así y me muestra el... ¡Ah, el miembro! Sí, bueno, son las 1 de la mañana. Fernando. No, entonces la tía dice ¡Ah, no! Dice, no, agarró un revólver que tenía ahí del ex marido. Dice, yo llevo el revólver, Tomás lleva el cuchillo y nos vamos a defender y qué sé yo, ¿viste? Es más, una tijera. Cuando yo le apunto así donde el hombre saque, vos le cortás ahí. ¡Uy, le corto el miembro! ¡Cortar el miembro! ¡Ay, bueno! Va, la sobrina y la tía y van así con el revólver escondido. Sí, tipo comando. Viste, cuando no tienen mucha... No son muy cancheros para manejar el arma. Ahí venían, ahí venían. Y sale de atrás del árbol un negro grandote y yo ¡guau! Y se abren sobre todo y le cae un matafuego tenía. Y la tía decía ¡Ay, ay, ay! Y se quedó mirando y decía ¡Ay! Y la nena así con el cuchillo, con la tijera, decía ¿Dónde corto? Y la tía le dice ¡Acá y acá, mi amor! ¡Muy bueno! ¡Gracias! 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 Yo entendí, yo entendí todo. Pero lo tenías en la cabeza. Pero me dio la pista por otro lado. No, no, está muy bien. Sí, sí.